Muy buenos días, miren, son las 7.45 de la mañana, para que vean lo que les estoy describiendo en la radio, cómo, cómo amanece aquí en Mazatepec. Empieza nuestro día aquí en Puebla, ahí está el Jeep que ya lo trajo Alberto. Una chulada. ¡Jackson, cachetes, cachetes! Ya está aquí el Jeep, en ese me regreso la próxima semana para, para México, para ver todos los pendientes, este, todas las cosas con Xplex, este, mi casa también, a cortar el jardín, este, a ver todos los trámites, con Miriam también, pero miren qué chulada. Yo quería comprar otro Jeep, este, amarillo, que vi uno bien equipado allá por Acambay, porque tenía, pues, un chorro de cosas. Después dije, ¿para qué compro uno, si yo tengo uno ya bien equipado, que tiene todas las cosas y está, tiene poquitas, poquitas millas, este nomás tiene 60 mil. ¿Qué les parece, muchachos? ¡Vente, Jackson! Una belleza, ¿verdad? Less rock and roll. La dejaron abierta, aquí se debe haber inundado, seguramente. ¡Qué chulada! Bueno, vamos a regresar al programa, Jackson. ¡Vente! ¡Ah! Ya lo estás inaugurando, mi Jackson. Te pasas, Nico. Bueno, saludos en esta bonita mañana. Vamos a regresar al programa para que manden saludos. 57-28-02-26. El número de Radio Cotorra. Less rock and roll.